¡Ja, ja, ja, ja! Pues vamos a ver, gente, ¿cómo estamos? Espero que estéis todos bien, estéis sanos y salvos. Venimos calentitos. Venimos a intentar salvar gatitos, pero bueno. ¡Ah, que me atraganto, que me muero aquí! Mira, Platero y tú. Venimos con Platero y tú hoy, no venimos con Extremoduro. Hay relación entre Platero y tú y Extremoduro. Entonces, ¿hay alguna relación aquí para salvar los gatitos? Pero bueno, he estado leyendo vídeos y mucha gente pesado. ¿Para cuándo otra vez Platero y tú? ¿Para cuándo otra vez Platero y tú? ¿Para cuándo estrechinato y tú? Que pronto también. Pero bueno, hoy me apetecía, vamos a cambiar aquí un poquito la cosa. Me apetecía un poco de Platero y tú y escuchar al gran Fito también y a Iñaki y todo eso. Así que vamos a darle caña aquí. Tenemos Alcantar. Este es un vivo, por lo que parece. Y mira, me callo ya. Vamos a darle caña a esto. Tú, vamos a salvar gatitos. O vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a ver. Platero y tú, al cantar. Lewis, cállate ya que eres un pesado. Madre mía. ¡Space Bar! ¡Suscríbete! 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 de acordes casi casi el let it be. Si hubiera hecho la bajada y hubiera vuelto al acorde al primer acorde de la tónica hubiera sido let it be y la telecaster esa es una estilo Nashville para los que no lo sepáis las telecaster normalmente sólo llevan dos pastillas pero esta telecaster las estilo Nashville llevan tres pastillas como si fuera una Stratocaster pero es el cuerpo de una telecaster bestial me quito el sombrero al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos convertir en virtud efecto desterrar la vulgaridad aunque sólo sea un momento y sentir que no estamos muertos no es placer es necesidad es viento es lluvia es fuego derramar todos mis secretos y buscará que no sea un momento la manera de hacer realidad mis sueños encontré en el corazón ni aquí parece el slash ahí el mapa de los sentimientos ya lo ves no estaba tan lejos no es placer es necesidad es viento es lluvia es fuego bestiales las armonías derramarán todos mis secretos esnifar los rayos del sol y descongelar y descongelar el cerebro y sentir que no estamos muertos y sentir que no estamos muertos y sentir que no estamos muertos cambio de tempo chupito todo el mundo vamos a darle y sentir que no estamos muertos y sentir que no estamos muertos estas rítmicas este rollito así un poco más acelerado es lo que estoy yo como acostumbrado a escuchar de cosas previas que he oído por ejemplo de fito y fitipaldis que no he oído mucho pero tiene este rollito como el que me recuerda incluso a veces a dire straits un poquito ese rollo que es como es un rollo es como como que van van deprisa pero a la vez con calma y me mola tiene un rollito muy guay y sentir que no estamos muertos y sentir que no estamos muertos ¿ves eso por ejemplo? yo no lo sé no sé por qué pero estoy convencido de que de que el señor fito aquí tiene el señor Mark Knopfler ha tenido que ser una influencia para él porque este rollo del leak es total Mark Knopfler es del palo y sentir que no estamos muertos y sentir que no estamos muertos muchísimas gracias ahora sí que nos vamos Madrid espero que lo hayas pasado bien se trataba de eso que bestial tú pero mira hasta que ha entrado la parte rockera no he podido quitarme de la cabeza el Let It Be de los Beatles la progresión de los acordes incluso y yo creo que igual es algo en el subconsciente esa canción la ha escuchado todo el mundo Let It Be y yo creo que está en el subconsciente que cuando oyes ese estilo ese tipo de acordes de progresiones y luego que el tempo era bastante similar también se te viene a la cabeza esa melodía Whisper words of wisdom Let It Be y todo eso pero incluso algunas de las melodías aquí durante esa parte aunque fueran en español me estaba recordando a eso también pero luego cuando ha entrado la parte rockera eso ha sido bestial ha sido bestial hasta has visto el bajista que ha puesto una sonrisa y todo en la parte más lenta he estado como pero bueno manera más épica de acabar el concierto flipas incluso luego con el rollito ese clásico que tiene Iñaki y le ha dado ahí lo mismo lo que normalmente oigo de él en la guitarra todos esos arpegios ahí ese rollo como un poco neoclásico pero a su estilo y lo ha hecho ahí al final la verdad flipas pero flipas tú buen tema buen tema habrá que escuchar más habrá que salvar a más gatitos así que dejarme más recomendaciones de Platero y tú ahí en las en las recomendaciones iba a decir en los comentarios pero bueno me caigo ya que soy un pesado si sois nuevos al canal ya sabéis que hacer dale a suscribir darle al me gusta para los algoritmos si os ha gustado el vídeo y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción me podéis seguir en Instagram por ahí hay varias maneras de apoyar el canal ya uniéndose al Patreon invitándome un café o comprándoos algo en Merchant todo 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 aporta pero bueno también está mi música por ahí abajo si os atrevéis a escucharla me callo ya que soy un pesado espero que estéis todos bien estéis a nuestro salvo y nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego ¡Suscríbete al canal!